Soy vagabundo y mi fortuna es contar historias historias al caminar de grita linda prende la leña la trocha es larga y ya va a llegar y compañeros son la aventura cuando es la noche las ranas cantan y el buho lloran la inmensidad vamos pa'l monte por Guarapito vamos pa'l monte por Guarapito por Guarapito por Guarapito por Guarapito por Guarapito por Guarapito ¡Suscríbete al canal! Con el camino que abre la tierra voy con mi mula buscando el pan Soy vagabundo y mi fortuna es contar historias al caminar Delita linda prende la leña, la trocha es larga y ya va a llegar Mi compañero son la aventura cuando es la noche Las ranas cantan y el buho llora en la inmensidad Vamos pa' y no te Por fuera mismo Vamos pa' y no te Por fuera abrigo Por fuera abrigo Por fuera abrigo Por fuera abrigo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.